La Secretaría de Salud del Estado determinó levantar la veda sanitaria temporal de moluscos vivaldos en Acapulco en base a que la cantidad de saxitoxinas que producen las microalgas Gimodium catenatum y Ceratium balechi se redujo considerablemente hasta llegar a los 26.1 miligramos sobre 100 gramos de carne, por lo que ya se encuentran debajo de la máxima que establece la norma federal, la que es de 80 miligramos sobre 100 gramos. El pasado 25 de abril, la Secretaría de Salud del Estado estableció la veda sanitaria temporal por marea roja en la bahía de Santa Lucía del puerto de Acapulco, por lo que quedó decretada la prohibición de la extracción y comercialización de moluscos vivalvos, además de que se extendió la recomendación a la población para que se evitara el consumo de los siguientes productos del mar y así prevenir afectaciones a su salud. Ostiones, Mejillones, Cayo Margarita, Cayo de Hacha, Concha Perla, Abulón, Cayo Garra de León. No tuvimos ningún intoxicado, hasta la fecha no se reportó nadie que se haya intoxicado ni por el consumo de moluscos ni por haber tenido contacto con el agua. En el periodo de lluvias existe el riesgo de que se sigan elevando las axitoxinas y bueno, vamos a estar al pendiente. Este lunes 28 de mayo, en la sesión del Comité Estatal Interinstitucional de Sanidad de Moluscos Vivalvos, expuestos a florecimientos algales nocivos, realizada en el Aula de Laboratorio Estatal de Salud Pública, Dr. Galo Sobrón y Parra, de Ciudad Renacimiento, se dio a conocer la reducción de los niveles de las axitoxinas en las muestras tomadas y en base a ello se determinó levantar la veda. La Subsecretaría de Regulación, Control y Fomento Sanitario continuará con la toma de muestras de agua de mar para la determinación de microalgas mediante análisis cuantitativos y cualitativos, así como la determinación de esas axitoxinas en moluscos vivalvos dentro del proyecto de marea roja programado para el año en curso.